¿Por qué se utiliza la palabra político como un baldón o como un asunto? Yo reclamo político porque tengo un concepto distinto. Porque lo que ocurre es que hay distintas clases de políticos, y eso podemos entrar a discutir. Pero por ser político, ser un sinvergüenza, no estoy de acuerdo. Y sobre todo porque es muy cómodo para la mentalidad media encontrar el chivo expiatorio del político y se olvida del banquero, se olvida del empresario que trinta subvenciones del Estado, se olvida del que no pagan los impuestos, cogen al político.